Ahí, puta mosca. Tira por ahí. ¡Váis, vais! Atención, perrillas. Contenido para mayores de 21 años. En Cotiledón recomendamos tener una vida saludable y no consumir sustancias estupefacientes. En caso de ser consumidor, la práctica de autocultivo destinada al autoconsumo desfavorece al narcotraficante. ¡Portaros bien! ¡Hoder, piruletas! ¡Welcome to Cotiledón! Hoy vamos a hablar de la azufre. Tienes la preocupación de que todo te sale mal Habla con Cotiledón y buena mierda plantarás Siempre con consumo responsable, chavales. Hoy vamos a hablar del azufre. El azufre sublimado. Porque el azufre se puede espolvorear, pero eso lo que haría es una película en la hoja de la planta que eso impediría que respirara. Incluso sería más dañino que beneficioso. Y nosotros queremos cosas que sean beneficiosas, para nuestras plantas. Y vendría a ser el sublimador de azufre. Tanto en interior con luz artificial, o en interior con luz natural, se aplica mucho en cultivos, sobre todo en la fase de crecimiento. El azufre se vende en polvo, que al ponerlo dentro de esta cazoleta de aquí, se calienta con una resistencia y pasa a estado líquido, que hace que se evapore por todo el interior un humillo, que es beneficioso para nuestras plantas, es eficaz contra la araña y el trip, si tienes insectos, pues ayuda bastante. Y es una cosa prácticamente económica, porque una vez adquieres el sublimador, el azufre sale bien. Sale barato y tiene muchas buenas propiedades. Lo que pasa es que hay que ponerlo 4 horas durante 2 o 3 días como máximo. Luego hay que esperar un periodo de 20 días para poder repetir, porque si no tendríamos exceso de sobrefertilización, porque solo con los 4 horas durante 3 días, ya le dará vitalidad a la planta, el cual la planta se va a notar como si tú la hubieras fertilizado, aunque no lo hayas hecho, porque el azufre le habrá proporcionado esos nutrientes. Hay que tener en cuenta que hay que colgarlo lo más alto posible para que toda la nube de polvillo, la nube de gas que suelta, llegue a todos los rincones. Esto vendría a ser para unos 50-70 metros cuadrados perfectamente. Entonces, con uno haces una superficie bastante amplia. Lo que hay que tener en cuenta es que en floración te quemaría los pelillos y eso haría que frenaría la flor y no se hincharía como tú quieres. Se quedaría pequeñita. Y, bueno, lo que he dicho, que si te pasas con las horas de sublimación, puedes tener exceso. Hay gente que se suele pasar las horas de sublimación porque tiene araña y lo que quiere es combatir la araña o el trip. Cualquiera que tengas allí, pues realmente la sublimación de azufre no le gusta. No le gusta ni sublimada ni una vez en la hoja, si la planta tiene azufre, cuando ellas muerdan la hoja van a sentir ese azufre y las va a debilitar. Y luego tú con el insecticida vas a terminar con ella. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que esto es una resistencia y llega a unas temperaturas altas. ¿Eso qué significa? Que si lo tienes colgado en un gancho de plástico o en un taco de plástico, puede dilatar o deshacerse y tener un percal allí montado muy bueno porque esta cazoleta de aquí estará llena de líquido hirviendo. Porque el azufre se vende en polvo, se pone aquí, pasa a estado líquido, se sublima toda la sala y luego cuando se enfría pasa a estado sólido. Se queda una pastilla. Esa pastilla no hay que tirarla. Sigue sublimando, lo vuelves a calentar y se vuelve a poner en estado líquido y luego en estado sólido y así sucesivamente. Cada vez que tú lo vayas encendiendo verás que irá disminuyendo la pastilla que tienes aquí de azufre y llegará un momento que tendrás que añadirle más. Pero la verdad es que cunde un montón. La sublimación de azufre yo la recomiendo, la recomiendo, la recomiendo porque aparte de dar vitalidad a las plantas es muy eficaz contra araña, trips y otros ácaros. Pero solo un periodo de crecimiento, nada de floración. Que me jodes la cosecha, tío. Y luego tienes que invitarme, primo. Fuma bien y no verás con quién. ¡Suscríbete al canal!